¡Muy buenas viajeros! Somos Oliver y Juan Luis y bienvenidos a un nuevo vídeo de Caminos Sin Límites. Bueno, pues comenzamos aquí la décima etapa ya de Caminos Sin Límites de visita turística, ¿no? Que son las 8 y media de la mañana y aquí Jorge, el alcalde de Belorado, que es el pueblo donde hemos pasado esta noche, nos ha querido invitar, nos ha recibido y ha estado acompañándonos un rato caminando y nos quería enseñar aquí un sitio muy especial aquí de Belorado, que es el Museo Internacional de Radio y Comunicación, que aparte de un montón de instrumentos radiofónicos, también tienen varias recreaciones de la Primera Guerra Mundial. Así que nada, vamos a hacer un poquito de turismo, aprovechando que el cielo está un poco nublado y seguimos caminando en esta décima etapa. ¡Vamos chicos, saludad a Caminos Sin Límites! Juanlu, ¿has visto los compañeros de habitación que te han tocado hoy? ¿Qué, te gustan o qué? Mira Juanlu, hoy vamos a dormir aquí en la trinchera esta de la recreación. Imagínate que chulo estaría dormir aquí la noche, ¿eh? Vamos a ver la habitación como es. Juanlu, pues no está nada más en la trinchera esta, ¿eh? Yo creo que hemos dormido en albergues peores en estos nueve días de camino, ¿verdad Juanlu? Juanlu, pues ha merecido la pena visita, ¿eh? Hoy vamos a salir un poco más tarde, pero bien merecido, ¿eh? Así que nada, ya sabéis, si cuando paséis por aquí, por Velorado, haciendo el Camino de Santiago, no os olvidéis de pasar por el Museo Radiofónico de aquí y ver un poco todas las instalaciones, las recreaciones que tienen de la Primera Guerra Mundial porque están súper chulas. ¿Te gustó, chicos? ¡Sí! ¡Por supuesto que sí! Así que dadle a me gusta y venid por aquí porque merece muchísimo la pena. Y nada, Jorge, que muchísimas gracias por invitarnos aquí y que hemos sentido unos privilegiados, ¿a que sí, Juanlu? Sí. Y ahora sí que sí, seguimos caminando que vamos tarde. ¡Hasta ahora! La noche cae en tu ciudad. La gente empieza a follar. Mira, Juanlu, aquí nos hemos encontrado de casualidad por aquí, en una paradita. ¡Hola, mamá! ¿Cómo estás? Pues nada, que me he imaginado que pasabais por aquí, que yo sigo el Camino Este, que es muy fácil, el Camino Este está al lado de la carretera, más o menos. Ya es la segunda vez que de casualidad, cuando miro el teléfono, está aquí de casualidad. Si no vienen, pues me voy. La mamá haciendo una parada. Bueno, mamá, que nos vamos. Que tengas buen camino, sin límites. ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Vamos, Juanlu! ¡Vamos, Juanlu! ¡Vamos! 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 A ver si le falta un poco de movimiento, ¿que sí, Juanlu? Sí. Seguimos subiendo, ¿cómo se llama esto? El Monte de la Oca. El Monte de Oca. El Monte de Oca. Seguimos subiendo, que nos estamos animando. Venga. ¡Vamos! 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 ¡Qué grande! ¡Vamos! Hemos llegado a la conclusión de que las cuestas, cuanto más rápido se pasen, mejor. Así que ya vamos a estar corriendo. ¿A que sí, Juanlu? Sí. ¡Vamos a seguir camino sin límites! ¡Vamos! Parada de cinco minutos. La etapa de hoy al final se está volviendo entretenida, ¿eh, chicos? ¡Muy dura! Pero guay, guay. Lo preferimos esto a los llanos de Castilla, que se hacían interminables. Así que nada, descansamos y seguimos bajando, que nos quedan todavía diez kilómetros para terminar la etapa. ¡Vamos ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! La primera vez que sacamos las dos cuerdas. Super pendiente, así, no sé si se apreciará en el vídeo, ¿no? Pero la cuesta es así. ¡Vamos a por ello! ¡Vamos! 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 Juanlu, ven ahí Juanlu, que dura eh Hola, que tal? Un poquito de sandía Quedó un trocito de sandía Juanlu? Si! Que rico! Esta rica? Pues esto como se llama este sitio? El oasis del camino El oasis del camino, aquí para coger fuerza, energía, vitalidad, irse bailando Juanlu, que eh? Juanlu, que eh? Bueno chicos, pues como contadme, que hacéis por aquí en este sitio tan maravilloso? Pues aquí, animar a los peregrinos, darles todo lo que necesitan, que no hace falta más que un poquito para dar mucho Y tenemos de todo, fruta, refrescos, ambiente, ánimo, fuerza, energía, tenemos todo Y que estáis todos los días aquí? Todos los días No descansáis, no? Bueno, descansar aquí es el mejor sitio para descansar, no? Es el mejor sitio para estar, para trabajar y para olvidar Pues nada Elena, muchísimas gracias por este detalle de acogernos aquí Un ratito, que esto es una maravilla Aquí, donde estamos ahora? En el oasis del camino En el oasis del camino, acordaros, vale? Nosotros seguimos caminando, ahí, camino sin límites Eso! Pues ya estamos aquí, Juanlu, en San Juan de Ortega Vaya etapa dura que llevamos hoy, Juanlu, eh? Vaya paliza que no hemos pegado Estamos cerrando el vídeo solos porque los demás están ya sin aliento, con los pies fatal Eish tiene la rodilla también fastidiada Así que nada, hoy nos vamos a quedar aquí en el monasterio del pueblo Que llegamos justo a la cena que es a las 6 y media Y nada viajeros, que mañana seguimos, mañana llegamos a Burgos Si todo va bien Así que nada, vamos a cerrar aquí el vídeo de hoy, que estamos súper cansados Y que nos vemos en el próximo vídeo, vale? Ya sabéis, si os ha gustado, dadle a me gusta para apoyarlo Suscribíos al canal de Youtube Y entrar a la web www.caminosinlimites.com Para conocer el proyecto y ayudarnos, vale? Hasta luego, Caminos Sin Límites! Música 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 Música